¿Cuáles son las causas de la crisis hídrica en Chile? Uno las puede sintetizar en cuatro grandes causas. Primero, el cambio climático provocado por la intervención humana. Primera causa. Segundo, la expansión urbana y también agrícola, que se ha extendido por diferentes partes. Otra causa del problema de la escasez de agua y estrés hídrico. La tercera, que quizá es al menos la más importante, la que hablábamos. La poca valoración del recurso hídrico por parte de la ciudadanía, de la mayor parte de la ciudadanía. Y por cierto, la cuarta causa es el código de aguas que se tiene en el país, que beneficia sobre todo a los privados. El 99% de las fuentes de recursos de agua en nuestro país son de manos privadas. Todas estas causas se pueden sintetizar en una, mira, lamentablemente, en una situación emblemática, que es lo que está ocurriendo en Petorca. Y aquí uno se tiene que detener porque el río Petorca simplemente está seco. ¿Por qué está seco? Porque los grandes industriales, los grandes agrícolas vinculados a las paltas, se han tomado los recursos del río Petorca. Y aquí estamos viendo algunas imágenes. La situación que se vive aquí, cerca de Santiago, es el emblema y símbolo de todas estas causas, Julita. Ahora, tenemos una declaración. Escuchémosla para ver cómo están viviendo los campesinos, porque lo dijimos, el aguas no es de los ciudadanos, es de los privados. Los privados, ahí en Petorca, aquí estamos viendo las imágenes, conservan el agua para la plantación de paltos y esas paltas se van a Inglaterra. Y mientras tanto, los campesinos no tienen agua, se les está pasando agua en camiones aljibes, la situación es dramática. Vamos con la declaración, señor director. Éramos felices hasta llegar al 2000. Llegando al 2000, nosotros empezamos con nuestros problemas, porque empiezan a plantarse los cerros y empezaron a bajar la cuota del agua a los que estamos abajo. Porque usted antes podía mirar nuestros cerros, había animales, hoy en día nada. Simple, usted iba a la huerta del Quinalo, tiene un quesito de vaca. Sí, señora, llévelo. Tiene lechecita, quiere hacer un manjar, o quiere sacar mantequilla. Hoy en día no hay nada, todo hay que comprarlo. Se calcula aproximadamente que para un kilo de palta se necesitan 400 litros de agua. Es un poquito la proporción. El problema es que realmente me tocó estar con muchos dirigentes de Petorca en una reunión que se tuvo, donde me invitaron para exponer todo el problema. Ahora bien, hay otra declaración para que sigamos profundizando en esto que está ocurriendo y que es emblema de lo que está ocurriendo en muchas partes. Vamos, señor director. Toda la comuna y el pueblo en general estamos sin agua. Hay agua acumulativa aquí, en estas piscinas. ¿Por qué nosotros no podemos tener derecho al agua? ¿Por qué tienen que ser los enseñadores empresarios los dueños del agua? Si aquí hay acumulativos de agua, en nuestro lado hay más, plantando y plantando y siguiendo, sacando el agua y agotando nuestras napas de nuestra agua, de nuestro río. Y sin embargo, nosotros los pobladores tenemos que estar tomando muchas veces agua en camiones de archivos cuando debemos tomar una agua natural, una agua pura. Y yo creo que esto es profundamente paché del calvo, aunque me maten por ahí. Pero porque es para el monocultivo, es para el lucro. Una mujer diría, bueno, esto lo voy a repartir para las huertas de mis compañeras, para poder tener mis plantitas medicinales, mi bonito jardín. Tienen dos miradas, la mirada de un hombre y la de mirada de una mujer. Y ahora son la mirada, la que predomina es del patriarcado, del lucro, de la usura. ¿Quién se ha favorecido de esta institucionalidad? Los políticos, los grandes empresarios. Vemos lugares secos, empobrecidos, de pequeños campesinos, agricultores, y otros lugares, vergel verde, donde parece que nunca ha estado presente la sequía. O la escasez hídrica que nosotros llamamos. Aquí en la provincia se roba agua. Y siempre se disfraza con eufemismo típico de los chilenos, la usurpación del agua. Las comunidades del norte hoy día se enfrentan con la mega minería química cielo abierto por agua. Las comunidades del centro se enfrentan con el modelo agroexportador también por agua. Las comunidades del sur se enfrentan con el modelo forestal y con las famosas hidroeléctricas también por agua. Y finalmente todos los ciudadanos del territorio hoy día pagamos las tarifas más altas de América Latina por el consumo de agua potable. Y hoy día cuando usted le roba el agua a comunidades, particularmente a comunidades pobres, destruye el tejido social, hipoteca la vida de las personas y provoca una migración feroz desde el campo hacia la ciudad. Si uno mira la composición territorial del país, todas las ciudades están construidas en torno a los cursos del agua. Del agua depende la vida, del agua depende del funcionamiento de las economías locales. Lamentablemente estas declaraciones tienen un pequeño error, por decirlo así. que los ciudadanos de Petorca piensan que el agua es de ellos y en realidad según la ley es de los privados. Ese es nuestro país. De los 25.000 derechos de aprovechamiento de las aguas, prácticamente el 99,9% son privados. Eso por ley. Entonces, ¿qué le pasa a la ciudadanía? El drama está planteado. Es muy grave lo que está ocurriendo debido a esta situación en que no hemos transformado en un protectorado económico para las grandes transnacionales del nuevo orden mundial. Es muy importante el análisis que él hace con respecto a la realidad de nuestro país. Cómo las comunidades se tienen que enfrentar en el agua por distintos motivos. O sea, en el norte de nuestro país por el agua, en el centro y en el sur. O sea, es bien global la mirada que él tiene respecto al agua en nuestro país. Mira, y ahí está otro de los puntos más graves de todo esto. La equidad social respecto de la cobertura del agua. ¿Cómo es posible que se haya estructurado legalmente que todas las aguas sean privadas? ¿Cómo es posible? ¿Para quién se trabaja? Para el nuevo orden mundial, Julita. Estos gobiernos han planteado y han establecido una plataforma burocrática no para la ciudadanía, sino que para los superpoderosos, ni siquiera chilenos, sino que europeos y estadounidenses, porque al menos en Petorca las paltitas se van a Inglaterra.